Levante su mano, como su padre espiritual quiero bendecirlo, gracias por su apoyo una vez más, gracias por estar a mi lado cuando más lo he necesitado, muchas gracias. Gracias. Señor me habló de dos cosas, Señor me dijo, y yo dije, Señor, me dijo, te he dado dos señales para mostrarte que yo he estado contigo, y dije, Señor, ¿cuáles son las señales? En este momento tan difícil, me dijo, la primera, mi presencia siempre ha estado en todos los servicios y en todo lo que tú has hecho, ¿y cuántos pueden testificar de eso? ¿Cuántos pueden usted decir, yo he sentido la presencia de Dios como nunca antes? Pueblo, yo puedo tener el apoyo y puedo tener todo el dinero, puedo tener la iglesia puesta a reventar, llena, pero si la presencia, Ichabod, si hay algo escrito acá que dice Ichabod, ¿para qué tener iglesia? Y Dios me dijo, el endorso más alto que yo te he dado en este tiempo es mi presencia. Bendito sea Dios, la gloria para Él, nosotros nos llevamos todas las bendiciones y los beneficios, pero el reconocimiento siempre es para Él, siempre, siempre, siempre le doy gracias a Dios. Dios, el alcalde vino hoy en la mañana, y usted lo vio hoy, recibió, se sentó, y el alcalde me dijo, apóstol, de todas las cosas que me encanta de tu iglesia, es que ahí se siente a Dios. La presencia divina de Dios. Podemos tener todo acá, la mejor música, la mejor alfombra, pero ¿para qué usted quiere si está Ichabod? Ichabod significa Dios se fue. Y me dijo, la segunda señal, es el apoyo del pueblo. Y a eso yo quiero darle muchas gracias. De esta salimos. De esta salimos. De esta salimos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Así como yo le he ayudado a usted a salir de donde usted vino, así usted me va a ayudar para salir de aquí. Es imposible para mí hacer la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios, que está en cada uno de ustedes, como yo le he enseñado. Le da testimonio de todo lo que está pasando. El hombre y la mujer espiritual no necesita explicación. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Como decimos en mi tierra, nadie nos hace un cuento. El cuento de guanajo, que se lo hagan a otro. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Levante ese pueblo y usted que el infierno lo oiga. Jóvenes, adultos, ancianos, proclamen todo. Digan. Yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y diga, y serviremos a Jehová en esta casa. Dígalo fuerte otra vez. My God, se siente una gloria acá. Se siente una gloria acá. Se siente una gloria acá. Una gloria, una gloria.